En otras noticias, durante este fin de semana más de 500 canes fueron vacunados contra la rabia en el distrito de Mariano Melgar. Autoridades de salud indicaron que será responsabilidad de cada una de las municipalidades encontrar aquellos canes que no hayan sido vacunados y si es que no son reclamados durante un tiempo, ser trasladados a la perrera municipal. La alerta continúa en el distrito de Mariano Melgar, el más afectado por los casos de mordeduras y por casos de canes con rabia. El coordinador del área de zoonosis de la Gerencia Regional de Salud, Freddy Mora Gómez, precisó que el fin de semana se vacunó a más de 500 canes en este distrito, llegando así a reducir el número de animales infectados. Sin embargo, la emergencia precisa que en estos días, la municipalidad de Mariano Melgar deberá identificar qué canes se encuentran en la calle y estos deben ser derivados a la perrera municipal y allí ser esterilizados o si tienen rabia, proceder con la eutanasia. El municipio está haciendo, como lo deben de hacer todos los municipios, es poner en práctica sus ordenanzas municipales. Dentro de ellas está de que todo poblador debe de criar a los canes dentro de la vivienda. En caso no lo hiciera, la municipalidad los recoge y los lleva al centro canino, que dentro de tres meses va a comenzar ya a funcionar esto, de tal manera que va a recoger a todos los canes que encuentren en la calle. ¿Qué pasa si es que lo llevan al albergue, a este centro? ¿Qué pasa después de ese proceso? De acuerdo a sus ordenanzas, lo que tiene que hacer es aplicar la multa al propietario del dueño que lo va a ir a reclamar y en el caso que sea perro sin dueño o can sin dueño, generalmente tiene que entrar en un periodo de cuarentena de 11 días. Durante ese periodo, para descartar si el animal presenta síntomas compatibles o no a rabia. En caso presentara, inmediatamente lo que se tiene que proceder es a darle la eutanasia. Algo que preocupa a las autoridades de salud es que muchas de las personas que fueron mordidas por canes no están recibiendo el tratamiento completo por propia irresponsabilidad de los pacientes, ya que solo acuden al centro de salud hasta la tercera dosis, luego desaparecen. Lo que pasa en algunos casos es que los pacientes quieren abandonar el tratamiento. Una persona para poder estar protegida contra la rabia tiene que recibir cinco dosis. Y básicamente algunos reciben hasta la tercera dosis y de tal manera que quieren abandonar a la cuarta o quinta dosis. Entonces a veces se recurre tanto a los gobiernos locales o a la policía para poder hacer que estas personas completen el tratamiento. Del que el por ciento de personas que ingresan a recibir la vacuna antirrábica, más o menos un 10%, entre 8 y 10% es que abandonan de alguna manera el tratamiento. Precisó que hasta el mes de septiembre, más de 5 mil personas fueron mordidas por canes en Arequipa. En su mayoría, de distritos como Mariano Melgar, Pau Carpata, Cerro Colorado y El Cercado. Sin embargo, lamentó que a las personas que fueron mordidas, se les tenga que obligar a recibir el tratamiento completo, incluso a través de la policía y fiscalía.